Y hoy día vamos a enseñar algo que la gran mayoría de los cristianos y las personas de afuera no entienden. Y piensan que en el carácter de Dios hay sólo un atributo. Y piensan que Dios es sólo amor. Vamos a ver si esto es verdad. Hermanos, entiendan bien esto. Dios no sólo es amor. Señor, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios es amor y Él no va a condenar a nadie en el infierno? Porque como Él es amor, es imposible que Él condene a las personas en el infierno. No, 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 están equivocados. Esos fanáticos evangelistas que quieren amedrentar a las personas. Pero, ¿cuán cierto es esto? Ahora, es verdad que Dios es amor. Pero algo que tenemos que entender es que no es el único atributo de Dios. Si ustedes leen la Biblia, en ninguna parte van a encontrar Dios es sólo amor. ¿O Dios es amor, 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 amor? ¿Verdad que no existe eso en la Biblia? ¿Verdad que no encontramos ni un solo versículo que diga eso? ¡Aleluya! Hermanos, Dios tiene otros atributos en su carácter. Él es un Dios misericordioso, Dios paciente, Dios todopoderoso, Dios soberano, etcétera, etcétera. Pero hay un rasgo en especial. Dios también es un Dios de justicia. Escuchen bien. Ese Dios de amor que hoy prolifera en la gran mayoría de iglesias, pero es un Dios que no tiene justicia, hermanos. Ese no es el Dios de la Biblia. Reyes. Este es un Dios que ellos crearon en su imaginación. Se inventaron ese Dios. Conforme a su imagen y semejanza. Y lo hicieron según la conveniencia de ellos. Porque a la gran mayoría de personas allá afuera que no quieren arrepentirse, que viven en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en fiestas, y muchas cosas pecaminosas, entonces no les conviene un Dios de justicia. Y ellos tuvieron que inventarse un Dios de amor, un Dios de amor. Pero yo pienso que, sí, que Dios es amor y que como es Dios todo amor, entonces no nos va a castigar. Reyes de la Biblia. Y ese es un error. Bueno, los del mundo están perdidos y no entienden la Biblia. Pero escúchenme bien. Si un cristiano no entiende la justicia de Dios y su ira contra el pecado, tampoco podrá entender lo grande que es el amor de Dios, lo grande que es la misericordia de Dios para con los hombres. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué Jesús tuvo que hacerse hombre siendo Dios? Y no solo eso, tuvo que morir en esa cruz de una forma tan terrible, siendo el inocente. Hermanos, ¿por qué padeció tanto Jesús? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es perfectamente justo. Hermanos, y Dios no podía pasar por alto el pecado. Pero como Dios también es un Dios de amor, y como su justicia demandaba un castigo por el pecado, el Dios trino decide que la segunda persona de la trinidad, es decir, Dios hijo, se haga hombre y cargue con los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad. Para que de esa forma Dios pueda perdonar a los hombres y mantener intacta su justicia. ¿Pueden ver qué Dios tan bueno tenemos, hermanos? ¿Reyes? Para que esto sea más claro. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Se acuerdan o no? Busquen, Éxodo 34. Hermanos, y esta es una revelación de la esencia de quién es Dios. Pero hay una paradoja en lo que le revela Moisés. Y vamos a ver de qué se trata esta paradoja. Éxodo capítulo 34. Versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, porque la gloria de Dios se estaba manifestando frente a Moisés. Y miren, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Pueden ver los otros atributos de Dios, del carácter de Dios? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras versiones dice al culpable. Hasta ahí. Pero si ustedes son observadores, aquí hay algo que no cuadra. Rayos. ¿Cómo podemos entender estas dos cosas? Si Dios no tendrá por inocente al culpable, pero todos los hombres, toda la humanidad, somos culpables. Pregunta, ¿cómo es que Dios puede perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado? ¿Cómo? Si Él es claro y dice, no tomaré por inocente al culpable, al malvado. Pero todos los hombres somos culpables y malvados. Entonces, un razonamiento lógico, diría, entonces, no puede perdonar a nadie. ¿Sí o no? No. Pero Dios dice que sí perdona. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿cómo lo hace? Para poder entender esto, hermanos, tenemos que meter a Cristo en la ecuación. Es decir, la única solución es Cristo. Escuchen, Dios no pasa por alto nuestros pecados para perdonarnos. Hay muchos que dicen, principalmente esos que dicen, Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios perdona, Dios es buenito, no pasa nada. No hay consecuencias por el pecado. Podemos vivir y hacer lo que se nos da nuestra gana. Al final vamos donde el Señor, nos acercamos a Él y Él nos perdona. Dios no castigó o no castiga nuestros pecados. ¿No? No, sí castiga nuestros pecados. Pero, ¿en quién castigó nuestros pecados? en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que padeció de esa forma tan terrible. Muchos dicen, ay, ¿cómo es posible que Dios Padre haya permitido que su Hijo muera de esa forma? Sí, porque Dios es santo y Dios no podía pasar por alto el pecado. Como también Él es un Dios justo, Él tenía que castigar el pecado y lo castigó en Jesucristo su Hijo. ¿Rios? Por eso, si tú no entiendes la justicia de Dios, no vas a poder entender el amor y la misericordia de Dios. Tuvo que sacrificar a su propio Hijo. Por eso, todos aquellos que dicen, no, a mí Dios no me ama, estás equivocado. Estás blasfemando. Y si quieres ver el amor de Dios, mira la cruz de Cristo. Por eso, tienen que entender la justicia de Dios. Porque si ustedes entienden eso, van a entender el gran amor que Dios tiene para con los hombres y la misericordia que tiene sobre toda toda la humanidad. Entonces, hermanos, esta es la respuesta a esta paradoja. El justo fue castigado para que los injustos seamos perdonados. Por eso es que decimos, y esto no sale de nuestra subjetividad. Hermanos, no hay otro camino para la salvación. No hay otro camino por el cual podamos ser salvos los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ofendió a un ser eterno. Por lo tanto, él demandaba, lo de Dios, aleluya, en su justicia, hermanos, castigo por el pecado. Y nuestro destino era el infierno. Entonces, tuvo que venir un ser eterno, la segunda persona de la actividad, para satisfacer la justicia de Dios. Por eso, hermanos, la salvación es gratuita, es por gracia. Porque un ser humano, nosotros somos seres finitos, no pudiéramos alcanzar lo que exige la justicia de Dios, porque Dios es un ser eterno. Por eso el castigo también es eterno. Entonces, la única forma en que se podía satisfacer la justicia de Dios era por un ser eterno. Y es Jesucristo. Aleluya. ¿Están entendiendo? Entonces, hermanos, no hay otra forma. Si tú rechazas a Jesús, tú que me estás viendo por este medio de comunicación, tú que estás en este lugar, estás perdido. No hay otra forma de salvación. No es ni dando dinero, no es ni por buenas obras, no es haciendo nada humanamente hablando. porque nosotros somos seres finitos. Y Dios es eterno. Ofendimos a un ser eterno. Y el único que podía pagar esa deuda era Jesús. Por eso ahora somos libres de esa condenación y ese castigo eterno. ¿Pueden ver el amor de Dios? Sí. ¿Pueden ver la misericordia de Dios sobre los hombres? Sí. Gracias.